Esa fue una reunión convocada por el Ministerio con múltiples instituciones que viene a consolidar trabajos que vienen desde febrero del año pasado, pero que básicamente en ese momento se tiene información muy precisa. A través de un estudio que se hizo entre noviembre y diciembre se puede precisar exactamente dónde está el problema de la leishmaniosis. Y la ventaja y también lo que genera la orientación principal para Uruguay es ese diagnóstico epidemiológico. La situación es diferente de lo que aparece como la leishmaniosis en Brasil y en otros países vecinos, que está más diseminada. Aquí se encontraron dos focos localizados en el departamento de Salto. Y eso de cierta forma es lo que al mismo tiempo te orienta el tipo de intervención, pero también que te demanda una intervención antes que esa cosa se genere. Estuvieron presentes todas las instituciones nacionales y hay un consenso generalizado sobre los protocolos internacionales conocidos. O sea, la leishmaniosis es una enfermedad antigua, se conoce, no provoca las dudas que otras enfermedades más recientes, así que se sabe qué hacer. Entonces, básicamente se discutió qué hace cada uno, qué hay que hacer para profundizar, cómo alimentamos de la mejor manera posible el grupo de trabajo que viene trabajando hace un año para poder enfrentar esa situación en cuanto está circunscrita y evitar que pase, particularmente en ese periodo de verano que es la situación de las lluvias. Este es un fenómeno que era esperado en el Uruguay porque es una enfermedad, una parasitosis que se ha ido expandiendo hacia el sur de América Latina, ¿no verdad? Y ya, digamos, tenemos focos en Paraguay, en el norte argentino, en el nordeste argentino, en el sur de Brasil. Tarde o temprano iba a llegar y lamentablemente llegó. Este es el primer foco, los desaltos son los primeros focos ya bien establecidos en perros. Y sabemos, la historia natural de esta parasitosis es que luego que están consolidados los focos en los perros, vienen los casos humanos o los posibles casos humanos. Por tanto, nuestro trabajo hoy está centrado en tratar de, digamos, acotar estos focos en perros, tratar de abatir estos focos en perros si es posible y evitar de esa manera que la leishmaniasis como tal llegue a las poblaciones humanas. Hay medidas de protección de los animales, porque lo que tenemos que pensar es que los perros infectados van a servir de fuente para otros perros, en primer lugar. Por tanto, hay medidas, medidas de prevención, por ejemplo, uso de collares de deltametrina, el separar los perros de la cama de los humanos, el alejar las gallinas también, que si bien no se infectan, las gallinas son atractores y fuentes de infección para los flebótomos transmisores, ¿no es verdad? Entonces hay medidas también de uso de mosquiteros, etcétera, etcétera. Un conjunto de medidas, pero hay una medida que para cuando los focos son iniciales, para poder limitar esos focos, es necesario tomarlo por más que es una medida muy dolorosa y que a ninguno de nosotros nos gusta, que es la eutanasia de aquellos perros que están infectados. Los perros no tienen tratamiento, no hay tratamiento para los perros, por más que algunos digan y en la literatura puedan aparecer, están refiriéndose a otro tipo de leishmanias en otras regiones del mundo, pero en la leishmaniasi visceral americana los perros no tienen ningún tratamiento efectivo. Hay un foco original que es en las arenitas blancas, la verdad que está siendo estudiado desde febrero del 2015. En ese foco a esta altura tenemos prácticamente unos 30 perros infectados en las dos series de estudios que se hicieron a lo largo de estos meses. Ahora, a partir de un estudio concertado con Brasil, Paraguay y Argentina, que significaba la evaluación total de Paisandú y de Salto, en Salto se encontraron tres focos más. Uno de ellos era un perro aislado, y entonces tenemos la convicción de que ahí no hay problemas, en una zona de Salto. Pero hay dos zonas de Salto cerca del río, dos amanzanamientos de Salto cerca del río, que sí tienen focos propios, donde a partir de los perros que salieron del estudio se empezaron a estudiar los perros del alrededor y que en estos momentos ya tenemos 12 perros confirmados, pero el estudio sigue. Para el ser humano lo que nosotros tenemos que hacer es un sistema de vigilancia donde lo más precozmente posible podamos detectar personas infectadas que sí tienen tratamiento, pero que sin tratamiento pueden desarrollar una enfermedad muy grave con una muy alta mortalidad. La vigilancia es tener, vamos a decir, presente cuáles son los síntomas iniciales que se confunden con el de muchas otras enfermedades, fiebre prolongada, agrandamiento de vaso, de hígado, de ganglios, pero que el personal de salud de la zona tiene que estar preparado para incluir el estudio de la leishmaniasis junto con las otras medidas de diagnóstico. La recomendación de las que vienen ya desde los organismos internacionales, como le habrá dicho el representante de la OMS, es la eutanasia de los perros infectados y estamos viendo cómo se puede hacer operativo esa forma. ¿De quién sería tarea eso? La tarea, pensamos que la principal tarea va a ser en primer lugar porque tiene que haber un sistema de convencimiento de las personas para que esto sea un acto voluntario, que entiendan que de esa manera se están protegiendo al resto de los perros y a los humanos. Creemos que va a recaer esencialmente los veterinarios que atienden a esos mismos perros. Desde el Hospital de la Facultad de Veterinaria se está trabajando desde el año 2013 en esta enfermedad, hemos creado un grupo multidisciplinario de trabajo donde está presente el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Agricultura y Pesca, la Facultad de Medicina, la Facultad de Veterinaria, la Sociedad de Medicina Veterinaria y la Comisión de Zoonosis. Desde hace un año estamos trabajando aquí porque en la Facultad de Veterinaria fue donde se hizo el primer diagnóstico de la enfermedad en febrero de 2015 y a partir de ahí se creó un grupo de trabajo que está trabajando, se reúne asiduamente acá en el Ministerio de Salud Pública y estamos trabajando en el tema, haciendo las guías y viendo los protocolos para poder actuar. Como dijo el profesor Calegari, esto no es solamente la eutanasia de los perros, hay varias medidas que hay que tomar, hay que difundir la enfermedad entre la información, entre las personas, tratar de que en llegado el momento del sacrificio sea voluntario, ya ha habido sacrificio voluntario de los animales positivos en la ciudad de Salto, o sea que esperamos que la población entienda, que las familias entiendan, que en nuestro caso como veterinarios lo que tenemos que plantear es que los animales se tienen que sacrificar para que no contagien a los animales sanos. El perro se contagia por la picadura de un flebótomo, el flebótomo, para que ustedes tengan una idea, no tiene nada que ver ni con un mosquito ni nada que ver con una mosca, se llama Lutzomia longipalpis, es muy difícil de ver, tiene 3 milímetros, no se comporta como el mosquito porque no necesita del agua, vive bajo la materia orgánica, sí necesita humedad y sí necesita altas temperaturas para reproducirse, pero es un... a diferencia, si yo hago la comparación con el dengue, nosotros en el dengue vamos a tratar de atacar al vector, de tratar de atacar al mosquito. En este caso es casi imposible tratar de controlar el vector por los lugares donde se encuentra y porque se trabaja, vive de otra forma. Entonces, lamentablemente, tenemos que tratar sobre los animales que están en el perro.